Antonio Blinken, secretario precisamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señaló el alto número de periodistas asignados en México este año, los continuos amenazos que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos que dieron su vida por la verdad. Así lo señaló uno de los más altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de América.